¡Ja, ja, ja! 2 por 8, 16 2 por 9, 18 Acabas de aprender las tablas con el 2 Ahora aprendamos la del 3 3 por 2 son 6 3 por 3 son 9 3 por 4, 12 Y 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 Y 3 por 9, 27 ¡Ja, ja! Esta canción está un poco aburrida ¿Por qué no la tocamos más rápido? Camaleón Spike, agarra esa guitarra eléctrica ¡Ay, sí! Y tú, Camilópodo, dale duro a los tarros ¡Se arpa la siesta! 2 por 2 son 4 2 por 3 son 6 2 por 4, 8 Y 2 por 5, 10 2 por 6 son 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 ¡Vamos con el 3! ¡Rápido! 3 por 2 son 6 3 por 3 son 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 4, 3 por 9, 27 Si no fuiste capaz de cantarla tan rápido como nosotros Te recomiendo que la escuches nuevamente desde el principio Así te la aprenderás mejor para que cantes con nosotros ¡Hasta pronto!